Venidor se merece que la inversión vuelva a sus calles. La escena urbana es el escaparate de nuestra ciudad. Queremos un venidor que sea una ciudad limpia, viva y habitable. Y no solo la escena urbana, también la movilidad. Arterías principales como la Avenida Europa requieren de toda la inversión. Para ello, entre otras medidas, propondremos la eliminación de la mediana en la confluencia e intersección con la calle Gerona. Facilitando esa movilidad y mejorando la vida de los que aquí vivimos. Es el momento.